Bueno amigos, pues seguimos adelante con esta nueva temporada de vídeos, en la cual pues en un vídeo hablamos de un código de avería y en esta ocasión vamos a hablar de la caldera Chafotó, Eulocondent Delta y el código E05. ¿A qué alude este código? Bueno, pues nos ha intervenido el circulador y empieza a mover el agua porque está funcionando la protección contra helada. Se ve que hace mucho frío y ahora nos actúa esa protección que desde luego es un sistema extraordinario para que como el agua esté en movimiento, pues no tengamos ninguna congelación en el circuito. El E05, repito amigos, es la protección contra heladas, ¿vale? ¡Un saludo!